Los zapatos más deseados de todos los tiempos con permiso de Louboutin, ahora van a estar también disponibles en versión masculina. Esta semana Manolo Blanick ha dado un paso histórico al anunciar que estrena en Londres su primera boutique exclusivamente para hombres. El espacio que estará situado en las galerías Burlington Arcade abrirá sus puertas a los clientes y fans el próximo 5 de julio, según ha publicado el portal de moda Business of Fashion, y sus estanterías estarán ocupadas por más de 35 modelos diferentes en los colores y estampados que han convertido en leyenda estos zapatos. La línea masculina incluirá sandalias, alpargatas, zapatos estilo Oxford o botines de aire rockero en cuyo diseño se inspiró, según apuntan desde la web S.Moda, en bandas de rock míticas como los Rolling Stones. Suscríbete a nuestro boletín aunque todavía no hay imágenes de los nuevos modelos, esta no es la primera vez que el diseñador canario hace zapatos para ellos, pero en el pasado solo lo había hecho de forma puntual para amigos y clientes VIP, como Brian Ferry, el cantante de rock y music. Según ha explicado la CEO de la firma y sobrina del diseñador, Cristina Blanick, el objetivo es que la línea masculina suponga un 20% de los ingresos totales de la marca. Pero eso va a llevar muchos años, ha declarado a Business of Fashion.